¡Cuidado, cuidado! ¡No se crucen, por favor! ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Firme, muy segura y desinfrida de premio! ¡Y no sé, Michelle Menal, de la forma más resuelta, se me tramite la baja! ¡Se me tramite la baja! ¡Se me tramite la baja! ¡Oye, me ven, mi deseo! ¡Se me tramite la baja! ¡Se me tramite la baja! ¡Se me tramite la baja! ¡Se me triega la baja! ¡Se me tramite la baja! ¡Felme, ¡Suscríbete! 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 ¡Arte, ciencia, labor, en Estados! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vayos! ¡Vuera! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guayas! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡No hay despacho! ¡No hay despacho! ¡No hay despacho! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te quedas, no te quedas. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!